No pierdas tiempo Pobres de los que siguen de mí no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui y soy Amigos del amor nos encontramos con la grandiosa Gris Romero Que por ahí ya la tuvimos otra vez en su programa favorito Glamor Gris Cuéntanos cómo te sientes de estar visitándonos aquí en este magno evento en Fresnillo Pues contenta, siempre es un placer estar acá en Fresnillo La verdad es que disfruto mucho venir, la gente es súper cálida, nos tratan muy bonito Y siempre, siempre agradecida de que nos abran las puertas de este lugar Oye, sí, pues la verdad es que nosotros ya estamos ansiosos porque este evento comience Pero cuéntanos qué es lo que podemos ver en este grandioso evento Qué es lo que nos traes, qué es lo que nos ofreces Mira, justamente he venido ya varias veces La primera vine totalmente en acústico, yo y mi guitarra La segunda vine con toda la banda y ahora toca el formato que es semiacústico Soy yo con mi guitarra pero también traigo acompañamiento Entonces es muy bonito porque es un formato que me permite mucha comunicación con el público Que ellos me digan qué canción quieren escuchar o qué canción dicen No, esa no, a la mitad la cortamos, no pasa nada La cosa es que ellos se la pasen bien Y eso es lo que venimos a presentar el día de hoy en este espacio Que nos permite justo esa interacción con el público Oye, sí, yo creo que lo más padre es eso que tengas la interacción con el público Que el público lo disfrute al máximo Que yo creo que es lo más importante Oye, cuéntanos, este, cómo te va Que tienes nuevos proyectos, nuevas canciones Por sacar, cuéntanos Sí, justo ahorita estamos a nada de sacar una nueva canción Que se llama Antes de Apagarnos Y viene en colaboración con un artista que admiro mucho Todavía no puedo decirles Pero ya en estos días voy a estar sacando esa información Y la verdad es que estoy muy emocionada por eso Y por todo lo que viene este 2024 Trabajamos mucho el 2023 para que este año pudiera ser fructífero Entonces esperemos que así sea Y pues empezando con el pie derecho, ¿no? Fresnillo es un gran lugar para empezar Oye, sí, pues la verdad es que nosotros estamos muy emocionados por este evento Por tenerte aquí de una vez en Fresnillo Este, pero pues vamos a irnos un poquito más para atrás Cuéntanos cómo fue tu comienzo en la música Cómo fue que decidiste este, incursionar en esto Y pues todo, ¿cómo te apasiona? Empecé con las redes sociales Las redes sociales han sido siempre mi puerta En la que más he aprovechado yo creo Empecé en YouTube haciendo covers de pop Y luego de regional intentando hacerlas al pop Que es lo que a mí me gusta más Como con la guitarra y así La verdad es que no tenía idea que me iba a llevar de mi cuarto a un escenario Yo simplemente estaba compartiendo videos Y creo que nos tocó a muchos que empezamos en YouTube Darnos cuenta que YouTube nos abría las puertas a escenarios Y que la gente ya quería vernos, ¿no? Entonces así fue como empecé Pero también ya poco a poco he ido sacando mis canciones Compartiendo un poco de qué es lo que siento Cómo me siento, cómo lloro, cómo sufro, cómo me enamoro y demás Entonces pues ha sido un proceso muy bonito Y han sido 12 años en este proceso desde que empecé en YouTube Y ya 10 años dentro de los escenarios Entonces ha sido un camino muy bonito Con mucho aprendizaje y muy disfrutable también Oye, si aparte de que pues también cantas y todo eso También escribes tú tus canciones Oye, cuéntanos qué es lo que más disfrutas de escribir Qué es el mensaje que quieres transmitir a todos tus oyentes Pues principalmente creo que soy una persona muy cerrada con mis emociones y mis sentimientos He ido trabajando y ya estoy en eso para poder hablar un poco más Pero antes esa era mi única manera de expresarme, ¿no? Como sin miedo a que nadie me juzgue y demás Era como escribir, escribir Y al final se fueron convirtiendo en canciones Que al final terminaron compartiéndose Y ya más gente de la que pensé empezó a saber de lo que me gustaba O de cómo no me gustaba O qué es lo que pasaba, ¿no? En el amor Sí me gusta mucho escribir al amor, al desamor y demás Pero también reflejar un poco de lo que es como la esperanza en la vida En general, como poderme proyectar un poquito a dónde quiero ir Cómo quiero hacer las cosas Y disfruto mucho la música El amor sobre todo es como que lo que más me mueve Pero honestamente el desamor es lo que más me gusta Oye, yo creo que todos tenemos ese gusto culposo por las canciones de desamor Las canciones dolidas Yo creo que aunque no tengamos una ruptura amorosa Las disfrutamos demasiado Y yo creo que en este magno evento Pues es lo que principalmente vamos a disfrutar Las de desamor Oye, pero cuéntame ¿Tienes alguna anécdota muy especial con tus fans? Una anécdota que digas Esta sí, por nada se me olvida Yo creo que todas las primeras veces que estuve frente a ellos Porque te digo Yo empecé en un cuarto con mi cámara en YouTube Sin saber cuánta gente me está escuchando Nunca dimensionas los números de las plataformas A cuando ya vas en vivo Y siempre voy a recordar esas primeras veces que llegaba Y estaba ahí la gente esperándome Obviamente todavía sigue pasando eso Pero las primeras veces Los primeros clubes de fans El primer regalo que me dieron La primera vez que firmé una guitarra Todo ese tipo de cosas a mí se me quedan mucho Porque al final es gente Ya como ahora sí uno a uno Los empiezas a conocer Y eso es muy bonito El ver que viajen para estar con nosotros Cuando nos comparten sus anécdotas Que me dicen que mi música los ha acompañado en ciertas situaciones Siempre es muy bonito saber que soy parte de sus vidas Y eso es lo que más me gusta de lo que hago Oye si ahorita tocas un punto de eso Que también sirves como en apoyo a muchas personas Que también igual no expresan como deberían ser sus emociones Y a través de tu música lo hacen ¿Tú que tienes un mensaje para todas esas personas Que les sirves como apoyo emocional con tu música? Pues solamente agradecerles Es muy bonito que encuentren en mi música Algo que los ayude a sacar todo lo que tengan dentro Ya sea amor o desamor O alguna cosa que estén pasando por sus vidas Siempre les agradezco mucho que me tomen en cuenta Para ser parte de esos momentos tal vez difíciles Y pues como consejo Nada, que traten de hablar las cosas Yo sé que a muchos nos cuesta Y que encontramos en canciones La manera de sacarlos Pero pues ojalá que podamos hablar un poquito más Que en mí tienen un espacio seguro Y que pueden platicar conmigo también cuando lo necesiten Y que más Pues nada, mandarles un abrazo muy grande Y gracias por hacerme parte de sus vidas Oye pues muchas gracias Gris Por esta entrevista Por estas palabras Pero por último cuéntanos ¿Quién ha sido tu mayor apoyo en la música? Mi familia Definitivamente sin ellos no habría podido hacer nada Al final ellos son los primeros En haberme puesto una guitarra en las manos En haberme pagado clases En haberme dejado grabar videos en internet Porque también eso antes era como Pero te estás exponiendo al mundo Pues ni uno sabía lo que estaba haciendo Pero al final ellos han sido siempre mi apoyo En los días buenos, días malos Siempre han estado por ahí Por mí Para mí, perdón Y obviamente también la gente que me escucha Creo que son la mayor inspiración Que puede tener uno El mensajito que te llega de repente De hoy escuché tu canción Y me ayudó a tener un mejor día Eso ya es suficiente inspiración Para seguir haciéndolo Oye sí pues muchas gracias Oye pero invita a la gente Que siga reproduciendo tu música Que venga O que vaya a todos estos eventos Que tienes programados Tengo en todas mis redes sociales Las próximas fechas Por si a alguno les queda cerca Y se perdieron el de hoy Se van a arrepentir de no haber venido Así que van a tener que ir a buscar a otro lado Todas mis redes sociales son Gris Romero Ahí estoy pendiente de todos ustedes Y pues los invito A que me acompañen A todos los eventos Que voy a tener pronto Muchas gracias por el espacio Y por estar aquí Fresnillo Gracias una vez más Por abrirme las puertas Pues gracias a ti Por estar aquí con nosotros Ahí en casita No se despeguen Porque tenemos Más sorpresas preparadas Amigos de Glamour Espero que hayan disfrutado De toda esta bella platiquita Que tuvimos con Gris Romero En Backstation En su prueba de sonido Pero yo los invito A que juntos vayamos a ver Cómo se puso después Este magnífico evento Todo mejor Si el amor se va despacio No se siente No es caída libre Solo va en pendiente La costumbre amortiguó Te tengo al lado Y siento que te extraño Siento que hace meses Es que no nos miramos Pero ya no importa El calendario Porque cada día Es exactamente igual Al anterior Mírame Y déjame quererte Quiero recordar Cómo se siente Antes de apagarnos Incendiábamos Hasta la nieve Mírame Mírame Y dime si aún me quieres Antes de que nos pase la vida Esperando cada día Que este amor Reviva Te tengo al lado Te tengo al lado Y siento que te extraño Siento que hace meses Que no nos miramos Pero ya no importa El calendario Porque cada día Porque cada día es exactamente igual Mírame Mírame Y déjame quererte Quiero recordar Cómo se siente Antes de apagarnos Incendiábamos Hasta la nieve Mírame Y dime si aún me quieres Antes de que nos pase la vida Amigos del amor Espero que como yo Hayan disfrutado de toda esta bella velada Que tuvimos con Grace Romero Celebrando el mes del amor y la amistad Porque si usted no vino a este evento Se perdió de un gran espectáculo Y pues agradecemos a Armando Galavis Que estuvo detrás De iluminación Y de la prueba de sonido Yo soy Carlos Huerta Agradezco a Jairo Por estas bellas imágenes Volvemos al estudio